Francisco Hurtado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, gusto en saludarte, que por cierto, ayer integraron el Pleno Histórico después de no hace cuántos años. Qué gusto saludarte, doctor. Adelante. ¿Qué tal, Teodoro? Muy buen día, auditorio. En efecto, en relación al Tribunal Superior de Justicia, después de más de seis años que no se integraba con sus 19 magistradas y magistrados, pues se marca la parte histórica de volver nuevamente a sesionar con todas y todos sus integrantes, como deben de ser y como lo establece la Constitución. Pero bien, eso es un mensaje de muestras de solidez y de fortaleza a ese poder que tanto le hacía falta, ya que como hechos notorios en algunos medios, pues siempre se hablaba de la polarización al interior. Y ahora, pues ya que está íntegro y con nuevas administraciones, con nuevos líderes, con nuevas cabezas, pues esperemos que sea para bien de los justiciables y del Estado de Morelos. Y bien, en relación a mi participación semanal, pues quiero referir, fortalecer un poco sobre la libertad de expresión que tienen los medios informativos y prácticamente, pues, a lo que vives día a día, Teodoro, y todo el equipo de trabajo. Siempre que hay elecciones, surge la calumnia como estrategia política para desacreditar al adversario. La Sala Superior ha establecido un marco conceptual y jurídico en temas relacionados con la calumnia electoral y se ha elaborado y se ha abordado desde la perspectiva del derecho comparado por medio del análisis de diversos criterios de otras naciones, de otros tribunales internacionales y del derecho nacional. Sin embargo, la opinión pública se resiste a aceptar si se trata de privilegiar el derecho de expresión de prensa o la agresión a una candidatura, que significaría una violación a la ley electoral. Pues bien, en primer término, la Sala Superior ha analizado conceptualmente a la libertad de expresión en el marco de una democracia representativa, afirmando que todas las personas gozan de ese derecho, cuyo ejercicio sólo se podrá restringir mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten a los derechos o a la reputación de terceros. Como el análisis que refiero del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, se tiene la primer premisa que toda comunicación es producida por el medio informativo, es decir, que no la emite una candidatura o el partido político. La segunda premisa que establece esta Sala es que existen dos vertientes en función del objeto de la expresión. Como primera es la libertad de opinión y la segunda la libertad de información, destacando que la primera supone la comunicación de juicios de valor, en tanto que la segunda tiene que ver con la transmisión de hechos. La misma Sala refrenda que la libre manifestación y el flujo de información, ideas y opiniones se han erigido en condición indispensable de todas las demás formas de libertad, así como un prerequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento y como presupuesto indispensable de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y democráticas. Además, se señala que la libertad de expresión tiene un papel esencial en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática, ya que si no se hace efectiva, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia se quebrantan y los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes. El uso de expresiones calumniosas en la propaganda de los partidos políticos y candidaturas está prohibida a nivel constitucional. La calumnia se define de acuerdo con el artículo constitucional 41, fracción tercera, y el artículo 471, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Esta prohibición busca la defensa del derecho al honor, la reputación e imagen del calumniado y sobre todo el derecho de las personas a votar de manera informada y veraz. Determinar si es una expresión debe calificarse como calumniosa o sancionarse puede interpretarse como un acto de censura y de menos cabo la libertad de expresión. En consecuencia, los casos de calumnia en materia electoral conllevan a una revisión detallada que exige un análisis cuidadoso. Hasta aquí mi comentario, Teodoro Auditorio. Buen día.